Para ambos entrenadores era el tercer encuentro fuera del Manolo Mesa desde que se hicieron con las riendas del equipo. Es una oportunidad más que apetecible para lograr puntuar lejos de casa. A pesar de las dos derrotas como visitantes, el cuerpo técnico se queda con las buenas sensaciones de su equipo en los encuentros ante Arcos y Cádiz B. Collado destacaba en rueda de prensa la importancia del choque ante el conjunto Lepero. Se trata de un encuentro más que atractivo para todos, pero sobre todo para el que quiera ser futbolista de superior escalón y el que esté en un buen puesto es un gran escaparate de cara a promocionar. La verdad que sí, que es un partido muy interesante y un campo para que los niños, pues, el que quiera ser futbolista es un buen escaparate. Y el que está luchando por un puesto o algo, pues ahí es un sitio bueno para que lo vean y tú sabes, ellos con muchas ganas de que llegue el sábado al partido, pues es el sábado a las seis y media. Y nada, es un buen campo y a intentar poder dar la campanada. Sí, pero claro, no nosotros. Ellos en casa solamente han dejado de ir muy poquitos puntos. Solo han perdido un partido y un empatado, los demás han todo ganado. Entonces, claro, la verdad que es un fuerte y un fuerte, pero vámonos, nosotros vamos muy tranquilos y vamos a los nuestros a disfrutar y intentar hacerlo lo mejor posible. Además, subrayó la gran temporada que el cuadro aurinegro está haciendo dentro y fuera de casa en la que apenas ha dejado escapar puntos. En casa, por ejemplo, una derrota y un empate. En ese sentido, ellos van con la intención de hacer su trabajo y a disfrutar, comentó. En el San Roque es duda Albi, Carrasco y bajas Eduardo Mena e Ismael Gil. El regreso de Manu Fidalgo tras cumplir sanción será la principal novedad en el oncelepero. Hoja el empuje de la afición del club aurinegro, que, por cierto, este año es la tercera de Andalucía en porcentaje de asistencia a estadios en segunda B y tercera división.